Hola amigos, saludos, bendiciones para todos, nos encontramos con otro nuevo video más. Aquí estamos, se podría decir todo el grupo, ¿verdad? Hoy no se pudo venir a hacer un video hasta acá porque allá en casa de Mirna no se podía porque había como un culto y estaba muy cerca. Entonces iba a escuchar más lo que estaban haciendo ellos y no lo conocíamos, vamos a decir. Entonces por eso no venimos acá porque aquí se escucha un poco silencio, pasa moto, pero ay, sí que te diga qué güeyas son, pues no, ¿verdad? Ajá, entonces acá estamos con Mirna. ¿Se tiene un poquito para todos? Acá estamos con Mirna, no sé, Mirna me está comentando que tiene algo para decir, ¿verdad? Entonces yo quise hacer un video específicamente para eso, ¿verdad? Para que ella pues pueda decir, bueno, yo ya sé que es, ¿verdad? Pero más o menos ella, voy a decir esto, porque la verdad así es. Este, yo creo que muchas personas se van a poner felices de que la Mirna se vaya a ir y otras se van a poner contentas, se van a poner tristes porque somos sinceros, ¿verdad ustedes? Entonces, en esto del YouTube, habemos muchas personas que nos quieren y muchas que no nos quieren, es como a mí. Hay varias personas que me quieren, otras que me tiran macizo, pero ni modo, yo ya, como Ken dice, yo ya me acostumbré, ¿verdad? En esos días pasó algo de que pues yo no, yo no había podido subir lo que eran videos, ¿verdad? Y créanme de que pues yo siempre estoy al tanto de los comentarios, de los que dicen y todo eso. Y en el último video que había subido, los mismos comentarios había. Y entonces yo me metí a ver y lo mismo, lo mismo. Entonces ya estoy acostumbrada de que subo un video, ponen comentarios y yo me meto a ver buenos y malos, ¿verdad? Ah, entonces. Sí, entonces como les digo yo a ustedes, ¿verdad? Siempre es así. Hay personas que nos quieren, personas que no, pero es de llevarla porque se les agradece también a las personas que no lo quieren a uno porque de una u otra manera, pues, si no hay, no hay personas que nos están viendo, comentando, dando su like, pues, nosotros no sé nada porque ¿de qué me sirve tener un canal que tienen 100 vistas o 200 vistas? Mejor me pongo a ver qué hago en mi casa y no, no, aquí, ¿verdad? Ahí está la cámara mía, ahí puedo hablarle. No, pues, hola, muy buenas, muy buenos días a todo el público, va, pues, yo, este, ya habíamos platicado con, Jorge y la Jacqueline, va, sobre de que me iba a salir del canal, pues, no, se preguntarán por qué tomé esas decisiones, bueno, esas son decisiones que son muchas, muchas, ¿cómo se llama, va? La verdad es que yo me salí por el motivo de que transporte para ir no hay, obvio que no hay, también, este, por el motivo es que tal vez la Jacqueline se molesta que me venga a traer o no, porque la verdad, la verdad, yo no quiero molestar así a las personas en que me vengan a traer, aunque no, va, porque, porque soy sincera, va. Yo, 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 por eso me salí, por ese motivo, porque no hay transporte y otras cosas, por, por lo que, o sea, unos títulos que vi también, que no me gustaron también, ni al Cristian, y por ese motivo él me dijo, salita, me dijo, tomó, le tomó, le tomó, de aquí no vamos a pasar, le tomó, vos sabés que, eh, trabajo, hay, me dijo, sí, pero como él, yo le dije, sí, hay trabajo, pero como yo ya me adapté a estar con la Jacqueline, no puedo, o sea, ya me, o sea, ya, cuando uno se acostumbra, pues, este, se halla con la persona, y, yo ya me hallé, y de ahí me dijo, mejor, salgase, me dijo, ah, bueno, le dije, y estamos hablando unas cosas ahí, eh, sobre de, de otras, de unas cosas por ahí, pero, eso no se podrá decir aquí, porque la verdad, es que, yo solo quiero decir que, voy a dejar hasta aquí el canal, y que, ahí, muchas gracias a la Yake, a la Niña Jorge, por aceptarme, estar en este canal, y por el tiempo que me dieron, va. Ay, muchísimas gracias por ello, porque sin ellos, claro, van a ver, van a ver comentarios que van a decir, ay, mina, voy a tomar la cabeza, y no, simplemente que yo, o sea, como Jacqueline ahorita está con sus hijos, y, ella no le da tiempo de ir a traerme, y así va, y como a mí me queda muy retirado, no puedo estar yo así, pero, no puedo, no puedo, este, o sea, me, o sea, cuesta caminar, sí, este, cuando yo andaba con mi suegra, no me acostaba, porque quedaba cerquita, como a dos casos, me quedaba cerquita, ya, pues, ahí con mi mamá, pues, queda muy, muy retirado, y, y la idea que ni, tal vez no se va, si se molestaban venir a traerme, o no sé, eh, o tal vez se molestaban los patojos en que me venían a traer, pero, por ese motivo, voy a dejar el canal, por ese, por ese, por ese motivo, no, no hay otra, otro, motivo, más. En primer lugar, la moto no era mía, para que ella me pudiera enojar, y segundo, ni yo le echo gasolina, para que ella me pudiera enojar, también, ahí, si ella decidía venir a traerte, pues, ya era gusto de ella, no era que nosotros le, le exigíamos que te viera a traer, o, nosotros le decíamos que no, ya, es la decisión de ella, sino el de nosotros. Es cierto, pero, como vos sabés, que aquí todos, todos así decimos, va, pero, en, en otra forma, no, va, eh, pero, bueno, ahí sí, la decisión de cada persona, va, pues, ya, la cosa que yo le doy las gracias a la Jacqueline, por, por todo el tiempo que estuve yo trabajando, y, en que me apoyara, va, en mi trabajo. Sí, pues, este, ese es el motivo nada más, o, o hay algún otro motivo, verdad, para que después, que como ustedes saben muy bien, verdad, mucha, aquí, este, son varias de esas personas, que hacemos, este, videos para YouTube, entonces, este, yo, por, yo no iba a hacer este video, sinceramente, yo no lo iba a hacer, eh, yo se lo había dicho ya a la Mirna, el día de ayer, fue que ella me dijo, íbamos a ir a hacer unos videos, eh, en otro lado, y, entonces, llegamos nosotros, dijo ella, de que ella ya no iba a seguir, que solo iba a terminar el día de ayer, y, si lo que pasa en la noche, como si, ores, le ibas a tirar un pez, también no, ¿qué? pues, más contento, entonces, este, ella dijo que ya no, que ya no, que ya no iba a seguir, entonces, le dije, yo, si ya no iba a seguir, pues, que estaba bien, que, pues, igual que ya no fuera a hacer estos videos, entonces, como le, y dije yo, este, bueno, le voy a pagar lo que le debo, y ahí nomás quedamos, ¿verdad?, porque yo siempre he dicho, y, y, lo sostengo, ¿verdad?, ustedes, aquí el que quiera estar, que esté con voluntad, el que no quiera estar, que, pues, está bien, yo creo, como lo vuelvo a repetir, acá hay varias formas, uno de ganarse la vida, tanto como en canales, tanto como limpiando casa, tanto como en la bandera, tanto como en el cañal, de todo hay, aquí nadie está en la fuerza, ¿verdad?, pero ahí me puse a pensar, mejor voy a hacer los videos, porque no vaya a ser, de que ya después las personas, si uno no grabe, me pasó en el caso de verle, que en la casa de ella, disculpen, que si todavía esté saliendo ella aquí, ¿qué fue lo que dijeron las personas, en los comentarios de primero, ¿por qué no hubieras grabado?, y entonces eso, me puse a pensar, dije yo, no, entonces mejor voy a hacer el video, porque no voy a hacer, que vaya a pasar otra cosa, por ejemplo, Mirna aquí está dando sus razones, motivos, porque ella se va a ver el canal, ¿verdad?, no sé, tal vez más adelante, ella abre su propio canal, como todo cabe en lo posible, ¿verdad?, ustedes, como dice un dicho, el sol sale para todos, Dios no dice, bueno, le voy a dar sol a ellos aquí, y a estos de aquí, no, porque ellos son malos, no, el sol sale para todos, entonces, Malaya, la misma va a hacer su canal, ¿verdad?, ya luego, pues no me dijo algo, que ella me tenga que decir aquí, ¿verdad?, o qué sé yo, o algo que no le pareció a su mamá, a su papá, a su familia, ¿verdad?, ya viene ella, abre su canal, ya viene, va a decir, mira a estos, que me da que le diga este otro, entonces, por eso yo hice este video, ¿verdad?, que ella dijera sus motivos, buenos o malos, que ella los dijera de una vez aquí, ¿verdad?, ustedes, para que después no se hagan malos entendidos. No, porque yo solo aquí vine a dar las explicaciones, o sea, las gracias a vos, va a para tu canal, eso solo es las gracias, ya si pongamos que si yo voy a entrar a otro canal, o no sé, no sé qué va a pasar, pues, no, o sea, la pregunta siempre sale, hacia los otros canales, siempre van a, o sea, siempre van a preguntar por el motivo que uno sale también, exactamente, pues ahí, pues tiene la razón de, de lo que hace. es cierto, pero a lo que yo voy a decir, nada más ese es tu motivo, porque no tenés transporte, o viste alguna otra cosa que te caiera mal, o pasó algo más, pues no tiene nada de malo, de que, de que vos, este, eso es lo que yo digo, verdad, tal vez hay algún otro motivo, que sé, como hay muchos motivos, ustedes, tal vez uno dice una palabra, dice un comentario, ya la persona dice, a mí me lo dijo, yo me lo agarré, yo me, yo me puse el saco, tiraron el saco, vine, yo lo agarré, yo me lo puse, hay muchos motivos, verdad, entonces, yo no quiero que el día de mañana, como les digo, pues, como dice la mina, si ella se va a otro canal, siempre los comentarios van a decir, ¿por qué te saliste? ¿Cuál fue la razón, el motivo, verdad? pero, como digo yo, verdad, este, yo también estoy muy agradecida con la mina, por el tiempo que me echó la mano, así como ella tenía necesidad de su trabajo, yo tenía necesidad también, de, de que ella me apoyara, pero, hasta aquí no más pudo ella, es bien sabido que nadie es eterno en ningún lugar, sea bueno, sea malo, nadie es eterno, verdad, entonces, pues, yo la verdad, pues, este, acepto la decisión de ella, tampoco me voy a enojar, tampoco voy a decir esto y lo otro, para mí, pues, está bien, verdad, porque ahí sí que como dice un dicho, Dios sabe por qué pasan las cosas, y si esa es la decisión de ella, pues, está bien, y sí que, pues, uno no puede, este, decir, no, no, que no sé qué, exactamente, si el día de mañana a la mierda, o David me dice, miren, yo no puedo, está bien, verdad, yo ponerles una cadena, y decirle, miren, quédense conmigo, yo no puedo, no puedo, hasta la guardia no es bueno también, exactamente, entonces, a lo que yo voy, verdad, también había otra persona que me estaba diciendo ahí, con, este, voy a tocar este tema, verdad, para que todo quede claro, a mí ya me han estado preguntando, qué es lo que está pasando con lo de la casa de la mierda, que no se ve, si se va a empezar, la última ayuda que se le entregó a la mierda, por lo que yo, yo, la subjetora me dijo, que mandó lo que fueron los mil setecientos quetzales, para que ella comprara una parte del material, y que con eso ella empezó, eso fue lo que ella me dijo, una parte del material, así, o sea, así, escuché rumores de eso también, que, que, supuestamente, yo me había gastado el dinero, no, el dinero, ahí está, si, tal vez nos miran, comprar nuestras cositas con Christian, comiendo unas cositas con mi mamá, pero eso es el, del trabajo de Christian, por eso Christian está trabajando, y yo no puedo tocar el dinero, que la suscriptora me dio, ¿sabes? no yo, porque yo no digo que no, si, porque yo tengo el dinero, y como yo creí que se iba a grabar eso allá, pues yo no, yo no tengo, o sea, yo iba a sacar el dinero, y mostrarlo, que es lo que es la realidad, que yo tengo, que yo tengo del dinero, iba a mostrar que tengo, porque, porque a mí me habían dicho, que yo me estoy agastando el dinero, bueno, y eso yo dije, pero si el dinero ahí está, pero igual las personas de ahí, y ese día, si iba a comprar los, estos, como se llaman, las varillas, ¿te acuerdas cuando nos fuimos allá a comprarlas? yo, yo te pregunte, este, este, te pregunte, ¿cuál, cuál era, ambas como yo no sabía, igual yo no sabía, porque yo no soy albañera, el muchacho, no había dicho bien,